9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla Lo Tiene Todo damos inicio al sorteo número 10-25 para hoy miércoles 10 de agosto del 2022 El número ganador para Jolona noche es 0-4-2-4, repito el número ganador es 0-4-24, le preguntamos a nuestro delegado El número ganador es 0-4-24, felicidades a todos los ganadores, no olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla, feliz noche